Si eres miembro del ejército o si te quieres enlistar debes haber visto o debes haber escuchado de que Amex American Express no cobra membresía a los miembros del ejército o quizás has estado en un Centurion Launch y has visto a algún miembro del militar, del Army, Navy, Coast Guard quédate en este video que vamos a descubrir si es que esto es verdad o es un mito Hola soy Espeso Luis Hernández y este canal lo creé con la finalidad de ayudar a los hermanos hispanos y latinos para enlistarse y despejar dudas que tengan con respecto al ejército de los Estados Unidos de América La respuesta corta es si, Amex no te va a cobrar membresía, esto es en todas sus tarjetas de cargo, todas sus tarjetas de crédito como la Platinum, como la Golf, como la Green Con todas estas tarjetas Amex no te va a cobrar absolutamente nada, pero para esto necesitas unos requisitos Primero ser Active Duty, si no eres Active Duty puede ser National Guard o Reserve con 30 o más días en servicio activo Vamos a darle un poco de contexto a esto, esto porque se creó el contexto es que el Congreso de Estados Unidos Crearon dos leyes de crédito para ayudar a la milicia, para ayudar a los miembros de las fuerzas militares Y estos son dos leyes que son Military Lending Act o el MLA y Service Members Civil Relief Act Y esto que es básicamente con el MLA, esto significa que una vez que formas parte de la milicia no se te va a cobrar membresía Y esto es porque es una forma de que el gobierno te provea ayuda para que no estés tan estresado con el tema financiero Y hay bancos que respetan esto y otros bancos que no respetan esto, no es obligatorio Bancos como Amex, como Citibank, como Chase respetan eso Así que si tienes alguna cuenta, una tarjeta de crédito en alguno de estos bancos y eres servicio activo Déjame decirte que no vas a pagar absolutamente nada de membresía 100% garantizado, 100% aprobado La segunda ley federal es el Service Member Civil Relief Act Y esto es para deudas que tienes antes de enlistarte, antes de formar parte de las fuerzas armadas ¿Qué quiere decir esto? Sacaste un carro, a 45% de APR, lo estás pagando y te enlistas en el ejército Inmediatamente mandas tu solicitud a tu entidad financiera Mandas tus órdenes y ellos están obligados por ley, ley federal, a bajarte el crédito de 48% que estás pagando a 6% Entonces el interés que vas a pagar va a ir de 48%, es un caso estajaradísimo, a 6% ¿Qué hay que hacer para calificar? Calificar como dije, tienes que ser Active Duty o puede ser Reserva o National Guard con 31 días o más de servicio activo Califican todas las ramas del militar Army, Coast Guard, Navy, Space Force, Air Force, Marines, todo va a calificar Mientras que seas Active Duty no vas a pagar absolutamente nada por el tiempo que estés sirviendo a Estados Unidos Y por qué me gusta demasiado este beneficio Si te has enlistado al Army, si te has enlistado al Navy, muy probablemente te la vas a pasar viajando Entonces si has visto o si has tenido la suerte de estar en un Amex Centurion Launch Te vas a dar cuenta que es algo espectacular A veces las alas están un poco llenas Pero básicamente es un VIP Launch donde puedes ir, comer, tomar agua, descansar, bañarte, tomar una cerveza Puedes tomar lo que quieras, puedes comer lo que quieras, café Como dije, puedes bañarte, descansar, dormir, trabajar, todo absolutamente gratis Cuesta de 695 dólares americanos Este es el beneficio para mí más grande de la Amex Platinum Pero tiene otros beneficios Como un crédito en Uber Son 15 dólares Y hay un mes que te dan 25 dólares Para que gastes en lo que quieras en Uber Tiene otro crédito de 20 dólares Que puedes usar Peacock Puedes usar Disney Plus Puedes usar ESPN Plus Todo esto viene incluido con la membresía de la tarjeta Como miembro de militar también vas a tener TSA gratis Solamente con tu ID militar Pero puedes aplicar al programa Global Entry Y esto al momento que hagas la transacción con la tarjeta Se te va a devolver automáticamente Ahora, lo que mucha gente hace Hace el conocido stack de credit cards En mi caso personal tengo la Platinum y la Gold Y tengo una tarjeta Business Green Pero lo que hacen es Hay tarjetas que sirven más para un tipo de cosas Ponte la Amex Gold Es 4% 4 perdón 4X en puntos para groceries Para dining Y para gas Entonces Hay algunos gastos que los puedes pasar con la tarjeta Gold Y otros gastos que los puedes pasar con la tarjeta Platinum También En el Gold En la tarjeta Gold Te dan 10 dólares mensuales Para que gastes en Uber A forma de crédito El costo de esta membresía es de 295 dólares Entonces si hacemos la matemática Estos dos costos son aproximadamente 1000 dólares Te va a salir absolutamente gratis No vas a pagar absolutamente nada Y no creas por qué Porque no vas a pagar nada No vas a tener la misma cantidad de beneficios Tienes absolutamente los mismos beneficios Simplemente por estas leyes federales Que protegen a los miembros del militar